Con ustedes, Sergio Freire. ¿En qué estaban la gente que inventó el papel confort con monitos de osito? ¿Por qué los osos y osos tiernos? ¿Por qué le hicieron eso a los osos? Literalmente te lo estáis pasando por la raja. ¿Qué creerán que uno hace miel? ¡No es miel lo que hace! A mí, a mí me da pena, de verdad. O sea, me da pena yo cuando estoy sentado, tomo el confort y... ¡Esto me va a doler más a mí que a ustedes! ¡No es nada personal! Porque es terrible, de verdad. Y después pasan de ser osos polares a osos pardos. Por ejemplo, es rico tener animales, tener perros en la casa, por ejemplo. Pero esto no es rico. Salir al patio y pisar lo que deja el perro. ¿Por qué una rabia contigo nomás? ¿Por qué tú fuiste el weón nomás? No puede ser la culpa al perro. Es como, puta perro, anda al baño, ¿no? No se puede. O por ejemplo, que ha echado los perros... El perro Lassi. Que es el típico perro. Y tú dices, mira Lassi, Lassi. Y todos encasillaron al perro en Lassi. Nadie sabe qué raza es. Todos le dicen, ¿qué lata para el perro? Que la gente dice, mira Lassi, Lassi. Y el perro está así, soy macho, huevo no. Los documentales te muestran lo peor de los animales. Y uno se acomoda. Dice, mira, mira, veamos este documental de las cebras. Qué bonito, las cebras. Qué bonito. Dice, las cebras. Van a la enmanada y se cuidan a sus hijas. Y tú las cebras. Hasta que llega el tigre y se las come. No, 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 no se las comas. Otra cosa, por ejemplo, el cachavo, los pacos a caballo. No me gusta que vayan a las protestas. ¿Cierto que da lata? ¿Por qué llevan los caballos a las protestas? ¿Y si el caballo está a favor de la protesta? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe esa hueá? Una cosa que da miedo es pasar por detrás de un caballo. El cachavo. Que te llaman y dicen, ven por acá. Y tú estás ahí y querís pasar. Y el caballo tiene actitud que te quiere pegar. Así. Y vos sentís que el ojo te está viendo. Y tú estás ahí así. Y el caballo está así como... Lo que tienen que hacer es pasar por adelante. Obvio que si el caballo hace esto. Eso sabe ser. Pero el caballo no sabe ser así. Pa, pa. Ahí te lo cagáis, po. También está, por ejemplo, los caballos de circo. Que es como que esos caballos decidieron ser artistas en su vida. Papá, yo me voy con el circo. No, hijo, no. Yo quería el hipódromo para ti. La ímpica. Otra cosa. El ser humano es súper bueno para destruir cosas hermosas de los animales. ¿Se acuerdan cuando salió esta bella película, Liberen a Willy? Una película de una ballena linda que saltaba y el niño la veía. Una hermosa película de ballena. Hasta que a un huevón se le ocurrió ir al baño y decir, ¡Oh, Liberen a Willy! Hay que saber que hay muchos superhéroes que se basan en animales, como Batman, Spiderman, el avispón negro. ¿Y cuándo se van a basar, por ejemplo, en una mariposa? ¿Por qué no hacen un superhéroe que se basa en una mariposa? Es como, ¿qué viene ahí? ¿Qué viene? Tanta velocidad. ¿Qué viene? ¡Mariposman! Y llega así. Permiso molesto. ¿Qué pasó? ¡Luchar por la justicia! No, le va a ir muy bien. Otra cosa que no entiendo, por ejemplo, es que ha echado a los gatos. Y cuando se ponen como calentones, los castran. Es fuerte eso. O sea, el gato salió medio bueno para el huevo, ¡pah! Lo castran. Menos mal que eso no pasa con lo humano. ¿Se imaginan pasar a eso? Estoy seguro que en este minuto, la madre de Julio Videra está diciendo, ¿Por qué no castrea a este huevón? ¿Se acuerdan de Toto? ¿Se acuerdan del mono Toto? Mucho murió hace poco. El mono Toto era querido por la gente. ¿Y se acuerdan por qué era tan querido por la gente? La gente iba a ver al mono Toto y el mono Toto, ¿qué hacía? Se masturbaba. Y todo era, ¡miren el mono Toto, miren! Y el mono Toto así. Cuando lo hacía el mono, era divertido. Pero cuando lo hace un humano... ¡Miren el mono Toto, está masturbando! Y su cuidador también. ¡No! ¡No! ¿Qué hubiese pasado si todos los animales del zoológico se hubiesen dado cuenta que ese era el real atractivo? Que la gente iba a ver eso. Así la jirafa hubiese estado así... El cocodrilo así... ¿Hay que hacer a esa gente que tiene sobrenombre de animales? Digo, el mono Pepe. ¡El mono Pepe! 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 ¿Qué? ¿Por qué le dicen el mono Pepe? Que se suban los árboles o se masturban en público. ¡El mono Pepe! ¡La cabra! ¡La cabra! ¡Al nombre que le pusieron la cabra! ¡Feo! No le pusieron ni la dama, la señorita. No, ¡la cabra nomás! Por ejemplo, en... En China, ¿cómo serán los animales? ¿Cómo serán... ¿Cómo ladrarán los perros en China? Los gatos... Pero lo que no me gusta, sí, es a gente que a su parte de acá, la parte genital, le ponen nombre de animal. Hay cachados o buenos que dicen... Ya voy al baño, voy a sacar la anaconda. ¡Ay, la anaconda! Eso bueno es que se cree macho por llamarlo anaconda. ¿Sabrán que la anaconda también come hombres? Buenas noches.